Antes de comenzar con la oración, suscríbete al canal para descubrir nuevas oraciones. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.